Como el nombre lo dice el Seminario de Integración de Heartbeat y Humanica en Entrenamiento de Habilidades Félicas, vamos a cubrir en el día de hoy conceptos que van a ser generalizables y que se pueden incorporar en otro tipo de simuladores también. Para empezar tenemos que dar algunas declaraciones y realmente quisiera empezar por hacer un reconocimiento al equipo de Lateral Medical que nos ha brindado la oportunidad de poder hacer este tipo de seminario en línea y en vivo y un agradecimiento muy especial al señor John Maxey por su organización y liderazgo en Lateral y también a Marion Young que hemos trabajado con ella para poder llegar al día de hoy y dar esta capacitación. Y Nick Marnoff que ha sido increíble y se encuentra en estos momentos en la parte técnica permitiendo que todos nos podamos conectar al mismo tiempo. La declaración primordial es que los doctores Scalise y mi persona son más empleados por la Universidad de Miami por el Gordon Center, pero no recibimos ningún tipo de compensación relacionadas a la distribución de nuestros productos, ya sea de Harvey o de Jimmatic y Lateral también distribuye muchos de nuestros productos a nivel mundial, pero tampoco recibimos compensación alguna por medio de ellos. La otra declaración que quería hacer en este momento es acerca del español. Como ya sabemos por nuestra riqueza cultural, histórica de cada uno de nuestros países, el español varía un poco de país a país. Trataré de mantener un español muy neutral para poder que así todos podamos entender y llegar al final de nuestra escala. Quisiera hacer una pequeña presentación virtual de nuestro centro. Esta es la entrada principal de nuestro centro y muchas veces hacemos que las personas entren por esa área para poder darles un tour y cuando nos vienen a visitar. Aquí, cuando ellos entran, pasan por esas dobles puertas, pueden ver nuestro primer y segundo piso, la entrada principal y más importante, tenemos nuestra misión que se encuentran en las paredes del centro. Nuestra misión principal es salvar vidas a través del uso de tecnologías de simulación en la educación. Y algo que quisiera hacer una nota especial es que nuestro centro se llama el Centro Gordon de Investigación en Educación Médica y no el Centro Gordon de Simulación. Usamos simulación como una herramienta para poder llegar a nuestros objetivos o poder llegar a los resultados deseados. Como objetivos de esta charla, y como ya verán, veremos que los objetivos son una de las partes esenciales de poder hacer integración curricular. Los objetivos de este seminario van a ser que al final de este seminario van a ser capaces de describir las características de la nueva generación de Harvey y los programas de entrenamiento electrónico de U-Medic. Van a poder discutir la importancia de la integración curricular de tecnologías educativas para lograr los resultados deseados de aprendizaje. Y como tercer punto, desarrollar un plan personalizado para integrar Harvey y U-Medic en su programa educativo. Como les mencionaba brevemente anteriormente, es algo que todos sus conceptos se pueden aplicar a cualquier tipo de simulador o cualquier tipo de formato de simulación. No es particular solamente a Harvey y U-Medic. Los vamos a usar como ejemplos de incorporación de este tipo de conocimientos en la educación. Como primero, quisiera hacer algunas preguntas y para ver el tipo de profesionales que se encuentran en el día de hoy, unidos a nosotros en el seminario, por lo cual van a tener una serie de preguntas. Va a aparecer en sus pantallas. En este momento pueden ver que dice Quick Call para la primera pregunta. La primera respuesta es médico o médica, enfermero o enfermera, asistente médico, científico, como quinto especialista en educación y como sexto especialista en tecnología o especialista en simulación. Sí, por favor, toman un momento para poder responder estas y ya seguiremos. Muy bien. En el día de hoy, quisiera compartir que se encuentran el 42% de aquellos que se encuentran en este momento en línea con nosotros son médicos, un 17% de enfermeras, un 17% especialistas en educación y un 29% especialistas en tecnologías o especialistas en simulación. Tenemos un grupo bastante diverso que es algo que me emociona bastante ver esta diversidad. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y es ¿a quién enseña? Se dedica primordialmente a enseñar a estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, como terceros estudiantes de asistencia médica, otros estudiantes de profesiones de la salud, médicos residentes o fellows o aquellos que estén haciendo su subespecialidad, enfermeras de prácticas avanzadas o profesionales de la salud en práctica. Muchas veces, como sabemos, muchos de nosotros nos ponemos como se dicen muchos tipos de sombreros y podemos quizás enseñar a través de todas estas áreas, pero quizás hay un grupo en el que se enfoque más y eso es lo que quiero que puedan escoger en este momento. Muy bien, un 59% enseñan a estudiantes de medicina, un 9% enseñan a estudiantes de enfermería, otro 18% estudiantes de profesiones en salud y 5% médicos residentes y un 14% profesionales de la salud en práctica. Tenemos una gama bastante amplia también en este caso. Ahora, una pregunta relacionada con el tipo de enseñanza que hacen. Ya miramos sus profesiones, a qué grupos enseñan particularmente o primordialmente y qué tipo de enseñanza hacen. Hacen enseñanza de tipo de habilidades clínicas, como lo es el examen físico, evaluación del paciente, que en nuestros países generalmente se le llama semiología, o hacen también relacionado con lo que sería el razonamiento clínico y diagnóstico en pacientes. Entonces, si en algún punto provienen este tipo de enseñanza, marquen sí en el nuevo post que aparece, y si no, no. Ok, perfecto. Un 96% de ustedes realizan entrenamiento de tipo de habilidades clínicas. Perfecto. Les encanta ver eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a usar, como saben, a Harvey, el simulador cardiopulmonar. Me pudieron ver en unos instantes anteriores para aquellos que se inscribieron tempranamente. Estaba al lado de Harvey. Lo vamos a usar como un ejemplo de la integración de simulación en educación. Harvey es un simulador cardiopulmonar y fue desarrollado por el Dr. Gordon, quien ven en la foto. Y el Dr. Gordon fue un hombre, siempre ha sido un hombre de gran pasión por la enseñanza y por la educación. Creó este simulador y ya vamos a hablar un poco de su historia y qué tipo de capacidad y qué tipo de cosas puede hacer el simulador en sí. Harvey ha sido uno de los proyectos de simulación de mayor longevidad en la educación en salud. Es un proyecto universitario y es un proyecto de alta fidelidad. Ha sido validado en la enseñanza a través de diferentes estudios en los cuales han demostrado que las habilidades que aprenden los estudiantes en Harvey realmente se transfieren a pacientes reales. Además de esto, hemos hecho ciertos estudios en los que hemos visto que es una herramienta muy útil para hacer una evaluación confiable de las habilidades diagnósticas de algún profesional en salud. No solamente de médicos, de enfermeras, sino de pronto también de lo que se llama en Estados Unidos el position assistant, el asistente médico. Esto es una pequeña caricatura que pusimos porque muchas veces vemos que se invierte el orden lógico de las cosas. En este caso en inglés se le dice putting the car before the horse o poner el carro antes del caballo. Y creo que en nuestros países en Latinoamérica muchas veces usamos el buey como un ejemplo de eso. Y básicamente lo que se está representando es que muchas veces se invierte el orden lógico de las prioridades que se deben de tener en educación. Muchas veces se adquiere el simulador primero sin saber realmente cuáles son objetivos o los resultados que se quieren lograr. O muchas veces ciertos individuos, si ustedes llegan a una institución de forma nueva, quizás ya está el programa ya desarrollado. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que pensarlo. Lo ideal sería que pudiéramos empezar y hacerlo todo desde un principio, mirando cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los resultados que queremos llegar y cuáles serían las herramientas necesarias para poder llegar a esto. Eso vamos a tomar como ese principio, vamos a realmente a mirar cómo podemos hacer eso. Para ello vamos a mencionar un estudio que ha sido en particular, fue llevado a cabo por nuestro director, Dr. Barry Eisenberg. Fue llevado a cabo por el Dr. Rascaliz, que está aquí conmigo en este momento. En español, la traducción literal sería el EMBE, que es la educación médica basada en la mejor evidencia. Esto es un grupo internacional de personas, de universidades, organizaciones comprometidas a la promoción de la educación basada en la mejor evidencia. Ellos se agradeceron a mis colegas y directores y mentores y les pidieron revisar cuáles son las características y los usos de la simulación de alta fidelidad que realmente conducen a un aprendizaje efectivo o a la efectividad del aprendizaje. En ese entonces, finalmente publicaron este papel en el 2005 en Marco Tichert, que es el profesor en medicina, el Dr. Eisenberg, el Dr. Rascaliz y otros autores que pueden ver aquí. Y han sido reconocidos mundialmente también. Y ha sido, a gran orgullo, una de las referencias más citadas en la educación en profesiones de la salud basada en la simulación. Y además de eso, uno de los artículos más citados en la educación médica como tal. En este artículo, revisaron muchos tipos de artículos que habían sido ya publicados en la literatura y se fueron en un rango de cierta cantidad de años y tuvieron ciertas, digamos, ciertas herramientas que usaron para poder discernir entre los artículos y finalmente tener un cierto grupo de artículos. Y encontraron cuáles fueron las 10 características principales que hicieron que la simulación fuera efectiva para que se llevara a cabo en un aprendizaje. Aquí pueden ver la lista de esos, de que en la izquierda de cada una de ellas en inglés, para que pudieran ver eso, y a la derecha en negrillos, en español, empezando por retroalimentación, hasta la validez del simulador. Aquí pueden ver en esta tabla cómo cada una de estas características fue encontrada y cuántas veces fue mencionada en estos diferentes artículos. Retroalimentación fue una de las cuales se mencionó con mayor cantidad en 51 artículos, con 47% de todos los artículos que se vieron, casi la mitad de los artículos. Y básicamente, en los momentarios, se mencionaban que la retroalimentación se debería incorporar, debía hacer algo durante o después para poder que fuera efectiva. En práctica repetitiva, como pueden ver, fue la segunda más mencionada o citada, y que lo que hacía al poder hacer los estudiantes práctica repetitiva, disminuyó la curva de aprendizaje en ellos. Algo que hemos visto después de la publicación de este artículo en el 2005, no es solamente la práctica repetitiva, sino la práctica repetitiva con feedback, con retroalimentación, que permite una práctica deliberada y permite realmente llegar a un nivel mucho más alto. Integración, como pueden ver, es el tercer punto, y esta es una de las partes principales de nuestra charla en el día de hoy. Pero quería que vieran cómo se ve eso organizado en este estudio y cómo llegamos a estas conclusiones. Además de esto, puede ver variación del grado de dificultad, eso es algo importante. No siempre dejar los casos, digamos, de una forma, pero si vemos que los estudiantes cada vez tienen una mejor, digamos, resultados en un caso u otro, se les puede empezar a aumentar el nivel de dificultad para que sí también estén cada vez interesados más en la parte de las actividades que se estén realizando. La variación clínica es importante, mantener un ambiente controlado y seguro, en los cuales se pueden hacer errores y se puede perdonar las cosas. Por ejemplo, el área de simulación, la simulación es una excelente herramienta para poder hacer eso, en los cuales podemos hacer ciertos procesos a los simuladores o se pueden llevar ciertos procedimientos sin tener el alto riesgo que algo va a ir y le ocurra a un paciente. Y muchas veces lo que se aprende allí, afortunadamente, se puede transferir a pacientes reales. Y la idea es de tratar de hacer eso, las simulaciones, dependiendo a nivel del estudiante, lo más real posible. Mantener un aprendizaje individualizado es algo bien importante también porque permite que el estudiante tenga una participación activa. Y como hemos visto en muchos otros casos, lo que puedan ustedes demorarse 30 minutos en aprender, pueda que yo me demore una hora en aprenderlo. Pero en el final del día, nos permite que todos lleguemos al mismo nivel. O sea, resultados definidos, es extremadamente importante saber qué es lo que queremos al final de esta sesión realizar. Y que solamente de eso, para que conduzca al uso del simulador. Y un simulador validado o la validez del simulador, que sea lo más real posible a lo que se quiera realizar. Como les mencionaba, vamos a tomar el tercer punto, que es el de integración. Y vamos a explorar un poco más en esa área. Como integración curricular, que son los principales objetivos de nuestra charla, tenemos que debe ser un uso obligatorio del simulador. No debe ser algo que sea opcional o por diversión de los estudiantes. Si vamos a incluir simulación en la educación, debe ser realmente algo que se les exija que lo hagan. Porque si no, el estudiante muchas veces no va a saber realmente a qué dedicarle tiempo si se pone de forma opcional. Un ejemplo de algo que se ocurrió hace unos años atrás, fue que la British Heart Foundation, o sea, en el Reino Unido. Esta fundación de corazón en el Reino Unido, vio la importancia de Harvard. Ellos adquirieron un Harvard para cada institución y para el total de 27 escuelas. O cada una de las escuelas de ese entonces adquirieron Harvard. Y ellos no solamente quedaron conformes con el dar los simuladores a las escuelas, pero realmente después de un tiempo, al pasar de un tiempo, volvieron a visitar a cada una de esas escuelas para ver cómo era que estaban usando los simuladores y realmente qué era lo que estaban haciendo con ellos. Vieron algunas instituciones que lo tenían hacia un lado, básicamente en una vitrina, con una plaquita que decía, no, he donado por la British Heart Foundation. Pero vieron, interesantemente, vieron que otras instituciones que realmente incorporaron el simulador en su currículo, en sus programas educativos, hicieron una evaluación de las habilidades de cada uno de los estudiantes, se dieron cuenta que realmente hubo un aprendizaje, no solamente del conocimiento, sino que también había un aprendizaje o una adquisición de habilidades clínicas. Y que nos lleva a algo muy importante, ¿no? Que siempre y cada vez van a escuchar más acerca de la evaluación conduce al aprendizaje. Y eso es algo que se menciona comúnmente en inglés, se menciona comúnmente en el ámbito educativo, y es algo bastante, bastante importante incorporar la evaluación de eso. Entonces, ¿cómo se hace para integrar una integración curricular, para poder integrar los simuladores? Casi siempre lo que se ve ha visto es que debe haber un campeón, alguien que llegue y que esté interesado en hacerlo, y que se proponga en hacerlo, incorpore la simulación en la educación. Y, por último, lo más importante es que todo eso debe estar integrado a nivel institucional, que debe haber un cambio en la cultura, un cambio en la forma en que enseñamos, para poder que puedan llevar a cabo estos objetivos y lleguemos a los resultados deseados. Un ejemplo, yo creo que es la aviación. Ellos han llegado al punto en que, antes de que alguien pueda volar en un avión o pueda hacer otra cosa de naturaleza, tienen que muchas veces pasar cierta cantidad de horas de vuelo, tienen que pasar cierta cantidad de horas en el simulador, para poder demostrar sus habilidades. La idea es que en algún futuro podamos tener esa misma cultura en salud y cada vez se ha visto que ha progresado hacia ello. Porque al final del día, la idea es que podamos proveer un mejor cuidado a nuestros pacientes. La alineación curricular, vemos que es una fase, una parte muy importante de lo que es la integración curricular. Y básicamente lo que hacemos aquí es que se trata de apariar las herramientas de aprendizaje y herramientas de evaluación con los resultados deseados para diferentes tipos de currículum. Muchas veces en el pasado lo que se preocupaban era, bueno, ¿qué será mejor? ¿Hacer una conferencia? ¿Poner a un estudiante a leer? ¿Hacer un PBL? Que es a través de problemas realmente revisar cómo aprendían los estudiantes. Pero en realidad lo que se ha visto es que necesitamos mirar cuáles son los resultados que queremos obtener en nuestros grupos. ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué tipo de, digamos, de destrezas? ¿Qué tipo de razonamientos o conocimientos o otras capacidades que queramos que nuestros estudiantes de medicina tengan al final de los seis años en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica? O que nuestras enfermeras tengan al final de su proceso educativo. So, eso es algo bastante importante. Y es un principio bastante fundamental el de la alineación curricular. So, como primer punto, hay que siempre identificar cuáles son los resultados de aprendizaje deseados. ¿Qué es lo que queremos que los estudiantes al final de este tiempo puedan realizar o puedan aprender? Por eso, como mencionaba en el BIMICAD 4, o en el artículo que les mencioné anteriormente, resultados definidos fue mencionado como una de las características importantes para poder conllevar a una efectividad en el aprendizaje a través de la simulación, la educación. Y es muy diferente, por ejemplo, creo que en algún momento algunos de nosotros aprendimos de esta forma. Es muy diferente que lo pongan a uno, digamos, en un ámbito de simulación y simplemente saber, decirle a la persona realmente por qué se sabe y qué es lo que se quiere realizar, con qué objetivos se puso esta simulación. Y es bien importante, siempre que se va a poner, digamos, en ámbitos de simulación o ambientes de simulación a los estudiantes o nuestros aprendices, que se les diga qué es lo que se desea que ellos puedan llegar a lograr al final de este tiempo. Por ejemplo, queremos que puedan discernir entre una falla cardíaca y una falla respiratoria, o queremos que puedan, digamos, poder hacer habilidades de una buena resucitación cardiopulmonar. Todo eso es bien importante. Y al poder hacer eso o al realizar eso nosotros mismos, podremos hacer que los estudiantes con mayor facilidad lleguen a nuestros resultados que nosotros deseamos. De nuevo, cuando les preguntaba al principio, ¿qué enseñan? Habilidades clínicas, examen físico, evaluación del paciente, trascendimiento clínico, diagnóstico o semiología en base, es una pregunta bastante importante porque nos hace mirar qué es lo que se quiere llevar o con qué fin se está haciendo estas cosas. Hace muchos años, como les mencionaba, el Dr. Gordon fue el creador de Harvey en 1960 y les voy a hablar, practicar un poco más acerca de ello. Pero la razón por la cual él realmente decidió crear Harvey fue porque él vio que realmente la práctica o la forma en que nosotros mismos enseñamos de vea uno, haga uno, realmente no funcionaba. Y hubo ciertos artículos que salieron que demostraron que esto no era lo mejor. Pero entonces la pregunta vino, ¿qué entonces podemos usar para poder enseñar o para poder evaluar las habilidades clínicas de nuestros estudiantes? Entonces el Dr. Gordon, siendo la persona que siempre ha sido, desarrolló un simulador, creó un simulador basado en esos conocimientos y esos deseos de poder llegar a algo mejor. Y en esos Harvey, podemos mirar las habilidades del examen cardiopulmonar y no solamente, digamos, de los médicos, que es lo que generalmente las personas piensan, pero de las enfermeras, de los médicos asescentes, de los paramédicos. ¿Por qué? Cualquier persona que esté en la parte del examen físico debe poder evaluar ciertas patologías o ciertas condiciones. Es importante siempre saber qué es lo normal, por ejemplo, para poder así discernir. Bueno, el paciente quizás esté en la unidad de cuidados intensivos, estaba normal todos sus hallazgos cardiopulmonares, tuvo un infarto de miocardio, ahora tiene un soplo sistólico que se encuentra en el área mitral. Eso me dice que quizás ese paciente esté teniendo una regurgitación mitral, una insuficiencia mitral aguda, con una ruptura del músculo papilar, del corazón. Entonces, todas esas cosas llegan a puntos bastante importantes. Y, de nuevo, como les mencionaba, muchos de los estudios demostraron que la capacitación tradicional no funcionaba. Entonces, el propósito de Harvey fue dar necesidades, cubrir necesidades esenciales que Harvey cumple. Enseñar y evaluar el examen cardiopulmonar y las habilidades diagnósticas, que es fundamental para múltiples profesionales o para todas las profesiones en salud en general, como son las enfermeras, los asistentes médicos y los médicos como general. De todos los niveles, ¿no? Algo bastante importante, porque hablábamos de cómo definir los resultados. En inglés hay unos términos, unas siglas que se pueden usar, que se llaman SMART. La verdad que no pude encontrar algo similar en español y los convertí a Marte. Y que son básicamente tener resultados medibles, que sean apropiados para el nivel del estudiante o el aprendiz, que sean lo más real posible, dependiendo de ese nivel también, y que sean asociados un tiempo, es decir, que el estudiante o la estudiante los pueda concluir dentro de un tiempo predeterminado. Y aún bien importante, más importante, que sean bastante específicos. Por lo cual, siempre es importante especificar el nivel del estudiante o la estudiante o el aprendiz o el aprendiz, y decidir el nivel de dificultad. Muchas veces lo que empezamos siempre se hace como una especie de escalón en el cual se empieza desde el nivel más bajo. Y a medida que los estudiantes van mejorando sus capacidades o van cada vez teniendo mejores resultados, vamos aumentando el nivel de dificultad un poco más. Y el nivel de realismo también puede ir asociado a esto, ¿no? Lo otro es que todos estos resultados deben de ser a nivel institucional. Por ejemplo, en la Universidad de Miami, tenemos 10 objetivos que los estudiantes deben de alcanzar al final de su graduación, de sus cuatro años de medicina aquí en la Universidad de Miami. Y eso sería a nivel macro, y a nivel micro, ya serían, digamos, los objetivos de cursos individuales que ellos deben de tomar durante esos cuatro años. Otra parte bastante importante que les mencionaba era a quién se enseña. A estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, porque esto va a depender también del enfoque que tengamos. Este es un ejemplo de cómo definir los resultados. Y de nuevo vamos a usar a Harvey Aumatic para poder demostrar algunas de estas partes. Y aquí vemos, por ejemplo, MS1 se refiere, o MS, Medical Student, o estudiante de medicina. PGY-1, o PGY-2, se refiere a postgraduate, significa postgrado. Entonces, digamos, son los estudiantes de medicina versus los estudiantes que ya están en residencia. Aquí pueden ver cómo vamos aumentando los niveles de dificultad, los niveles de habilidades, a medida que el estudiante va progresando a través de todos estos años, que son los por primer año, identificar el hallazgo. Por ejemplo, el poder identificar que un paciente tiene un R4, ¿sí?, en el área mitral, y con eso es suficiente para ese año. Pero si ya ellos están en el segundo año, ya queremos no solamente que puedan identificar ese R4, sino que puedan realmente correlacionar con una patofisiología. Poder decir, oh, el ventrículo quizás está engrosado porque hay un aumento de la poscarga, secundario de hipertensión. ¿Estamos? Ya un tercer año ya es poder desarrollar un diagnóstico diferencial y poder pensar, bueno, el paciente tiene un R4 en este momento quizás tenga hipertensión, quizás tenga una escenosis aórtica y poder llegar a otros tipos de conclusiones. Y dependiendo de eso, de pronto pensar ya cuáles serían los siguientes pasos. Bien importante, por ejemplo, en Estados Unidos, el posgrado 1 sería, por ejemplo, el equivalente del internado de nosotros en los países de Latinoamérica. Y en esos casos, ellos deberían poder determinar la seguridad. O sea, basados en todos los signos, tiene el paciente un daño de órgano o no tiene. Y en el 2, en el segundo año, poder tomar decisiones de manejo. ¿Cuándo se debe iniciar? O sea, por ejemplo, el paciente tiene un R4, tiene un ventrículo aumentado en tamaño, quizás sea bueno ponerlo en pacientes de inhibidores de ECA, que son inhibidores de ECA, o en otro tipo de medicinas para poder disminuir lo que es la poscarga por la hipertensión o lo que ahora está bien, y poder mejorar la contractura del corazón. Como tercer punto que mencionamos dentro de nuestra alineación curricular como fase de la integración curricular como tal, es que se deben de elegir las herramientas para poder ayudar a cumplir los objetivos del programa, tanto para instrucción como para elaboración. Y esto es algo bastante importante porque, de nuevo, la idea con la alineación curricular es que se pueda variar realmente todas estas herramientas para poder ayudar a los resultados deseados. Como ello, un ejemplo, una analogía en inglés se le llama blueprinting, o sea, marco azul. En este caso, sería como un esquema de cómo poder construir una casa, o un esquema curricular. Y esa es la analogía que vamos a usar en estos momentos en las siguientes slides. Como esquema curricular, cómo poder construir una casa nueva sería el ejemplo de eso. Para ello, el arquitecto siempre debe dar una magnitud del proyecto, qué es lo que quiere desear, y poder poner todo esto de forma escrita y en detalle para abarcar el proyecto en su totalidad. Un ejemplo, esto lo tenemos disponible para ustedes. Y al final de la presentación voy a tener mi correo electrónico. Si alguien desea que les pueda compartir este modelo o esquema curricular, se los puedo compartir. Eso, por favor, no deben contactar. Otra cosa bien importante que quería aprovechar para decirlo ahora, al final de esta presentación vamos a dar un tiempo para poder hacer preguntas y podemos hacer respuestas. Hay un área dentro del seminario o dentro de esta conexión en línea en la cual pueden poner algunas preguntas por el estilo. Como aquí pueden ver, volviendo a través del esquema curricular, hemos puesto desde el curso, o sea, vamos organizando de arriba hacia abajo, qué tipo de curso se quiere hacer dentro de este curso, qué tipo de módulo. Y dentro de este módulo, ¿cuáles son los objetivos? Muchas veces usamos lo que se llama la taxonomía de Bloom, que fue creada en 1950 por el señor Bloom, que fue un psicólogo muy prominente. Y se divide básicamente, tienen diferentes tipos de niveles, pero hay tres, cada vez que hay dominios bastante grandes, que son el cognitivo o el otro que sería el de psicomotor y el de actitudes. Y pueden ver aquí que incluimos en estos tres cada uno de estos dominios y poder poner los objetivos específicos dentro de ellos. Al frente, en la primera parte de esta hoja también encontramos aquí oportunidades de aprendizaje. Y esto es bien importante porque no siempre necesitamos usar un simulador para poder enseñar algunos conocimientos básicos. Entonces, tenemos que alinear todo esto de una forma apropiada. Si queremos que ellos sepan, por ejemplo, qué es un R1, qué es un R2, qué es un R3, un R4, podemos darle ciertos conocimientos básicos que lo pueden hacer, digamos, a través de una lectura de algún libro en particular o ir a una clase magistral o una conferencia. También hay otras posibilidades de hacerlo, como el ver un video, ver un audio. Pero si queremos que ellos puedan integrar muchas de estas cosas y tener habilidades como motrices y actitudes, ya nos estaríamos enfocando más en lo que se llama el área de simulación. Como otros puntos que pueden ver aquí, no lo alcanzo a ver desde donde estoy parado, pero ámbito clínico y otros tipos de formatos que quisiéramos usar. Con Harvey distribuimos o proveemos a los estudiantes lo que se llama el manual del estudiante. Estos están todos, nuestros materiales están escritos con el enfoque de los 5 dedos del diagnóstico clínico, el enfoque de los 5 dedos para lo que es el examen físico y es algo que mantiene un orden esencial que permita al estudiante realmente ir por cada uno de estos pasos a través de estas fases de la educación y la incorporación. Digamos, estos serían algunos materiales que ellos pudieran ver, usarlos de forma independiente también para poder leer. Aquí pueden ver también, porque no solamente nos enfocamos en el estudiante sino también en la facultad, en los instructores, aquellas personas que están enseñando a otros porque como tal nosotros también necesitamos capacitarnos bien y poder transmitir estos conocimientos. Muchas veces yo creo que a todos nos ha ocurrido que piensan que porque uno se graduó de médico o enfermera ya automáticamente puede enseñar y de ahí a ese proceso siempre hay algo que se debe aprender y son muchas de estas cosas y no solamente eso sino que es un proceso continuo en que se debe de ser continuamente. Entonces pueden ver el CARVI, el instructor, la guía de instructores y la guía para enfermeras también que tenemos. Esto es un ejemplo, los tengo en español, o si alguien desea tener estos ejemplos en español, de nuevo por favor mándame el correo electrónico y yo se los compartiré. Y este es un ejemplo de qué es lo que usamos aquí en la Universidad de Miami en los cuatro años de medicina de los estudiantes. Entonces en el primer año nos enfocamos más que todo qué es lo normal y qué es la fisiología lo normal y el examen clínico normal de un paciente. Miramos esto a través de los módulos 46 de Harvey que es un paciente normal, un paciente joven en que igual tiene un R3 y lo hacemos de diferentes métodos. Uno con un grupo grande, digamos en una clase magistral y otro de una forma independiente y cada uno de estos más o menos toma 1.5 horas o una hora y media. En el segundo año ya los estudiantes saben qué es lo normal, ya podemos avanzar un poco más. Ya mirando cuáles son una de las patologías clásicas del corazón que podemos tener valvulares y ya se mira cuál es la fisiopatología y ya miramos otro tipo de habilidades clínicas un poco más avanzadas y lo hacemos usando los métodos de un grupo, una clase magistral, conferencia grande de dos horas y aprendizaje individual de aproximadamente seis horas. En el tercer año los estudiantes ya cada uno de esos años a propósito es mandatorio este tipo de instrucción de este tipo de aprendizaje en ellos. En el tercer año ya lo que se llama el medicine clerkship o las áreas cuando están rotando a través de medicina revisamos ya no solamente las patologías clásicas valvulares del corazón sino ya otro tipo de patologías como el dolor de pecho, la angina pectoris, el infarto de miocardio anterior de hipertensión y cardiomopatías. Lo hacemos esto de forma independiente con grupos. Muchas veces tenemos los estudiantes también enseñando los de tercer año enseñando los de primer año. Cuando uno una de las partes bellas de poder enseñar es cuando uno enseña uno aprende el doble. Pienso es algo bastante fascinante y estos estudiantes realmente ven eso. Cuarto año de medicina aquí realmente son son formas electivas. No es algo que hacemos que los estudiantes lo tomen pero aquellos que lo tomen de forma electiva ya revisan todos los módulos anteriores que mencionamos en primer y tercer año para que tengan una buena base y adicionalmente ya miren patologías que son pediátricas. Generalmente se hace 15 a 20 horas en cursos de cuatro semanas que los desarrollamos aquí en el Warren Center y que a propósito el director de este programa que es el doctor que lo ven en unos minutos ha sido nombrado profesor del año por muchos años seguidos aquí en la Universidad de Miami a través de este curso que hace. Esto es un ejemplo de incorporación de Harvey en un currículo de enfermería. Hace unos años nos reunimos a través del grupo de Miami que es un grupo que decide que realmente cuáles son todos estos diferentes tipos de hallazgos que ponemos en el simulador de nuestro currículo revisamos todos nuestros programas y nos reunimos dos veces al año. Esto en particular fue creado con un grupo de educadores de enfermería un grupo de médicos de cardiólogos y realmente decidieron digamos para la enfermía comprimir el programa digamos de dos formas uno para el primer año un nivel básico en que se describe lo normal y ahí se pueden ver en la columna derecha cuántas horas en total realmente ellos tomaron. En el segundo año ya miran la parte ya más avanzada en que miramos todas las patologías de valvulares y se revisa de nuevo lo normal. ¿Por qué es esto importante? Realmente yo creo que una de las personas que pasa más tiempo con los pacientes y desafortunadamente no somos los médicos son muchas veces las enfermeras que desafortunadamente ya siempre están allí o ellos ya siempre están allí y pueden rápidamente diagnosticar si el paciente está teniendo un problema y necesitan llamar a alguien más o si hay algo más que se debe hacer para escalar el cuidado de ese paciente. Por eso es tan importante poder incorporar esto también. Seleccionando la herramienta educativa apropiada aquí tenemos algunas analogías y volviendo otra vez un poco a la descripción de que hacíamos con el blueprint o un esquema por ejemplo desde casa si quisiéramos poner un tornillo en una madera ¿qué herramienta vamos a usar? Tenemos que usar la herramienta apropiada pero si usamos tenemos otro tipo de herramientas y tratamos de usar las de press no sea la forma más efectiva podemos usar un martillo pero no lo atornillar ¿verdad? Podemos usar un alicate pero quizás no vamos a demorar mucho tiempo en tratar de poner ese tornillo en la madera cuando tenemos una herramienta que está hecha básicamente para ello como lo es el desornillador aquí vemos que seleccione la herramienta educativa volviendo otra vez a este principio quizás teníamos nuestra herramienta digamos el desornillador que ya somos como la propia pero si los objetivos cambian y ya ahora lo que necesitamos es poner un tornillo en la madera ya el desornillador deja de ser la herramienta más adecuada y ya viene haciendo otra cosa como lo dice Martín pero hay diferentes tipos de martillo aquí tenemos uno que es el martillo manual que es clásico y un martillo neumático que viene siendo de alta frecuencia podemos poner muchas puntillas al mismo tiempo y como parte de eficiencia va a ser mucho más eficiente tener un martillo neumático que tener un martillo manual pero como todo en simulación siempre que tenemos un simulador siempre que estamos usando algo debemos saber sus capacidades sus fortalezas y digamos sus debilidades también por ejemplo el martillo manual es algo clásico algo que hemos usado por mucho tiempo requiere cierta destreza para que no nos peguemos en el dedo cuando estemos poniendo la puntilla pero al mismo tiempo lo podemos usar en cualquier ámbito versus el martillo neumático tenemos que tener aire tenemos que saber cómo operarlo tiene que haber ciertas seguridades ¿cierto? para poder que no nos hagamos daño tampoco con ellos y eso es bien importante porque no siempre necesitamos un martillo neumático para poder llevar a cabo ciertos objetivos dependiendo del objetivo o dependiendo de los resultados que deseemos quizás el martillo sea lo más apropiado como un simulador de habilidades por ejemplo volviendo a Harvey de nuevo el doctor Gordon presentado de nuevo a ustedes el doctor Gordon desarrolló Harvey en 1968 inicialmente en ese entonces en 1967 en 1968 él lo presentó en la asociación americana de cardiología en la AHA American Heart Association en las reuniones científicas que ellos tuvieron y cada uno de los simuladores tenía una patología o tenía una lesión o alguna gastrofodiaca posteriormente múltiples generaciones fueron pasando y ya cada vez se fue montando más a lo que algunos de ustedes conocen hoy como Harvey y aquí vemos al doctor Gordon de nuevo con otra versión mecánica cortamente después de 1960 en la cual ya fueron incorporando más patologías más condiciones a uno de los simuladores y realmente el enfoque fue crear un simulador cardiopulmonar que pueda replicar estos hallazgos múltiples generaciones han pasado y aquí pueden ver cómo teníamos un simulador que creo que algunas muchas instituciones todavía lo tiene y a pesar de que lleva por ahí 20, 30 años sigue funcionando muy bien cada vez hemos hecho que el simulador sea mucho más ligero más cortante menos costoso y que toda la progresión se puede ir incluyendo aumentando la variabilidad que pueda presentar el simulador la generación anterior a la nueva teníamos un simulador que pueden ver por característico de su gabinete blanco más liviano perdió 500 libras del simulador que se encontraba encima de él y tenía áreas adicionales de asfiltación como las áreas pulmonares y no solamente eso pero carotidas también con nuestra nueva generación de Harvey que ven aquí van a ver algunos cambios como lo son el gabinete gris la ropa que vendrá con él pero hay muchos cambios que son internos esos solamente son los cambios externos pero internamente ha cambiado mucho la nueva generación aquí está el doctor Esterson que les hice mención acerca de él un gran profesor lo tuve como profesor mío cuando vine inicialmente a Estados Unidos la nueva generación de Harvey tiene un total de 50 escenarios añadimos a los previos 30 que teníamos 20 condiciones adicionales algunas con frecuencias cardíacas y respiratorias más rápidas algunos casos completamente nuevos y casos pulmonares en ese caso también tiene impulsos periféricos adicionales los cuales se los mostraré con Harvey y tiene además de esto 10 casos de pacientes estandarizados que los podemos usar en lo que llamamos los ASCII que son Objective Structured Clinical Examination que son los exámenes clínicos estructurados objetivos tenemos también que Harvey viene para ordenadores portátiles esto es algo que va a ser inicialmente para Estados Unidos y Norteamérica por razones de distribución y eso podemos entrar en diálogos más adelante si alguien está interesado en cuanto a hallazgos de Harvey bueno no quería darles muerte por powerpoint voy a volver a Harvey nuestro compañero que me va a ayudar ahora a poder demostrarle algunos de estos hallazgos voy a hacer un cambio de cámara y vamos a dejar de compartir en este momento la pantalla aquí tengo quería demostrarles Harvey se encuentra en este momento organizado ya para la parte del examen estamos usando aquí una estructura sobre el abdomen para que puedan ver la respiración cuando sea apropiado y puse a través del uso de la cámara vamos a voltear diferentes posiciones para que podamos demostrar una de las partes importantes voy a hacer uno un poco más cercano es que vamos a ver a Harvey en Tutank vemos que una de las primeras partes sería la apariencia general de cualquier paciente ver si el paciente se encuentra en el estrés o no y si podemos nos dar tiempo para examinarlo en este caso Harvey tiene impulsos yugulares tiene impulsos carotidio bilaterales femorales bilaterales tiene impulsos radiales y uraquiales bilaterales en esta nueva generación las yugulares de Harvey que son los impulsos venosos que son no creo que exista un simonero en este momento que realmente pueda replicar eso dependiendo de la patología o la condición que tengamos estas van a cambiar voy a usar el bastón de algodón para poder demostrar los impulsos carotidios y puedan ustedes tomar una sincronización del tiempo como pueden ver esto sería sístole cuando se levanta y sería si estoy escuchando los ruidos cardíacos sería el R1 cuando se sube el copo ok vamos a ver en este caso una A gigante van a ver un cambio en los yugulares y van a notar que hay un impulso mucho más grande antes de que suba el copo del carotidio en este siguiente ejemplo les voy a poner una onda B gigante que va a variar con su tiempo y noten que casi que se sienta al mismo tiempo que las carotidios o se ve al mismo tiempo las carotidios viéndolos desde un mes se encuentran moviéndonos un poco hacia las áreas a los impulsos arteriales algo importante es que Harvey no solamente tiene los impulsos papables pero también tiene un esfingomamómetro en los cuales podemos tomar presiones arteriales y ver realmente las presiones cómo cambian deteniendo al paciente y qué sería lo normal que se estaría para sus casos o abnormal para sus casos volviendo aquí a las carotidios a lo que es el infuso carotidio pueden ver cómo estas van a cambiar en este momento tenemos un paciente normal y voy a ampliar un poco la pantalla para que vean un poco de precordial con esto pueden ver cómo el copo sube y cómo el copo baja y esto marca lo que es la sístole porque el corazón contra él pega contra el pecho sale la sangre y sube la celosidad rápidamente vamos a dar un ejemplo de un impulso bífido carotidio pueden ver el doble impulso que tiene este paciente podemos ver el impulso precordial y si uso mis carotidios para que puedan todos apreciar van a ver la sincronización de estos y perdonen aquí pueden ver los dos copos como el movimiento precordial al pegar el corazón contra el pecho sube rápidamente y se ven las carotidios moverse unos milisegundos después harvey es altamente sincronizado y además de eso tenemos por ejemplo desplazamiento de esos impulsos ¿verdad? si el paciente tiene un corazón agrandado porque tiene digamos una insuficiencia mitral como lo es en este caso además de los asos oscultatorios también tenemos otros tipos de asos como se pueden ver aquí hay un desplazamiento de ese punto de máximo impulso en el pecho hacia el área lateral y además de eso pueden sincronizar para que vean el tiempo y pueden ver que hay un impulso sostenido en este caso aquí les voy a dar otro ejemplo de un impulso lateralizado un poco más prominente y como este cambia otro ejemplo de impulsos precordiales en el área pulmonar y en el área ventricular derecha este es el pulmonar y el área ventricular derecha y esto muchas veces se refiere a un área pulmonar un P2 palpable ¿estamos? ahora lo que voy a hacer además de esto él tiene sincronización con las respiraciones todo es altamente sincronizado en Harvey voy a darle unos ejemplos de auscultación vamos a empezar por el área aórtica y voy a aumentar un poquito los sonidos por favor mantengan su volumen a nivel medio este sería un buen momento para que usaran los auriculares y voy a activar los sonidos en este momento en este momento deben de estar escuchando los sonidos cardíacos y pueden ver como estos se sincronizan con las carótidas y con las respiraciones aquí tenemos el área pulmonar y vemos como en algunas ocasiones podemos escuchar dos ruidos cardíacos y en otros tres ruidos cardíacos ¿de qué va a depender? si miran cercanamente como lo es aquí en este caso esta es una paciente normal 46 noten que lo que les mencionaba en algunos casos son dos ruidos en algunos casos tres ruidos cardíacos ¿ok? y si notan cuando sube la respiración suena y lo que hay es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco todo se encuentra coordinado vamos a un ejemplo de una patología valvular del lado derecho al corazón y como muchos sabemos este tipo de patologías al haber cambios de la inspiración a la expiración hay un cambio en los sonidos y pueden ver como este soplo sube y baja dependiendo de la inspiración y la expiración cuando sube inspiración baja expiración aquí tenemos un R3 y vamos a aumentar un poquito el volumen aquí y pueden ver su sincronización estas eran algunas de las partes que querían demostrarles acerca de las capacidades que tiene Harry pero ahí me pudiera quedar horas demostrándoles algunas de las cosas que pueden hacer traté de mostrarles lo que más pueden acerca de los hallazgos no ascultatorios y obviamente también tiene hallazgos pulmonares y hay patologías que tenemos que pueden tener simlancias pueden tener exceptores todo esto se puede representar en él por motivo de tiempo voy a proseguir para poder que sigamos y vamos a hacer preguntas hasta el final ¿qué destaca en Harvey en general de otro tipo de simuladores? bueno es un proyecto de simulación universitaria hay gran evidencia que su efectividad no solamente para enseñar en estudios multicéntricos sino también para poder hacer evaluación de sus habilidades clínicas y ha sido utilizado por ciertas instituciones a nivel mundial Harvey viene con un currículo de 50 casos eso es un ejemplo que les demuestro aquí en la pantalla en los cuales se puede ver la historia de un paciente se debe a la queja principal la enfermedad presente al paciente y hay preguntas y respuestas en las cuales se hace cierto de preguntas a los estudiantes y damos la respuesta inmediatamente en la siguiente página con hallazgos del examen físico y preguntas cuando es apropiado como pueden ver allí aquí pueden ver los movimientos precordiales no solamente se pueden obtener los sonidos ver palpar escuchar lo que como sería un sonido pero pueden ver por diferentes tipos de gráficas porque todos aprendemos de diferentes formas para mí personalmente es muy útil poder ver algo porque tengo mejor memoria fotográfica que tengo para nombres aquí pueden ver el área de oscultación por ejemplo áreas de curvas de las presiones para poder demostrar por qué está ocurriendo este soplo de la escenosis aórtica como pueden ver aquí y como se ve que empieza a pensar lo que es la válvula órtica tenemos también a Umedic que Umedic es un programa de multimedia fue creado en 1980 y usamos esto en combinación y un ejemplo de esto es en el cuarto año de medicina que los estudiantes entran por esas rotaciones opcionales que el doctor lidera y usamos Umedic para que hagan aprendizaje individual y la ventaja de esto es que nos ayuda a estandarizar la enseñanza por ejemplo el día de hoy pueden ustedes enseñar al estudiante A, B, C el día de mañana vengo a enseñar a los pacientes lo mismo de la escenosis aórtica digamos pero le enseño A y C entonces cada grupo va a aprender algo diferente la ventaja de estos programas es que ayuda a que nos estandaricemos todo a que el estudiante pueda poder tenga la oportunidad de aprender cada uno de estos pasos y no solamente eso como les mencionaba antes para que ustedes se demoren 30 minutos para que yo me demore una hora pero al final del día llegamos al mismo punto aquí tenemos como último para la evaluación curricular siempre hay que evaluar y hay que evaluar que se alcancen los resultados deseados durante nuestros currículos y como parte bien importante está la segunda parte de la hoja que les mostraba inicialmente en las cuales vemos qué oportunidades hay para instrucción y qué oportunidades hay para evaluación y además de esto qué soporte hay para los instructores o la facultad lo cual es algo bastante importante algo que el doctor Eisenberg creó hace unos años fue esta pequeña fórmula o esta fórmula que es bastante efectiva que es lo creó con el propósito de saber cuál es el uso efectivo de simulación y realmente no es tener solamente un simulador sino que hay otros tres factores que son otros dos factores que son importantes uno es el recurso de entrenamiento educadores entrenados incorporación institucional del currículo algo bastante importante que quiero señalar es que noten que esto es un producto para poder llegar al final esto hay que multiplicarlo si alguno de estos es cero el producto final va a ser cero no es una suma ni es una resta tenemos que tener educadores entrenados tenemos que tener una incorporación institucional para que haya una educación efectiva de proveedores de la salud basados en la simulación esto queríamos que eso fuera de pronto uno de los primeros pasos para que se incentiven o sigan en el proceso de educación propia y de crecimiento personal como educadores una de las cosas que también hacemos es que tenemos un curso de ISEN que es Improving Simulation Instructional Methods es un curso en el cual enseñamos a otros individuos otros profesores otra facultad poder enseñar con simulación e incorporar todos estos conceptos y muchos más es un curso bastante bueno tenemos también hacemos lo que se llama fellowships o casi que subespecialización en educación en cuales tenemos individuos que vienen de otras partes del mundo y aquí tenemos dos ejemplos el doctor Yong-Suk Rao y Kyung-Sul Chung que vinieron y estuvieron con nosotros unos seis meses el otro un año casi dos años y ellos fueron de regreso cuando volvieron a Corea crearon lo que se llama la sociedad coreana en simulación y además de estos cursos de cómo poder enseñar a otros a usar simulación y educación médica para mejorar cómo enseñamos a otros cómo evaluamos a otros y realmente el punto más importante cómo poder manejar a nuestros pacientes mejores porque de todo eso se trata al final del día siempre tiene que haber una incorporación institucional so trabajen con sus superiores trabajen con aquellos líderes de la universidad para que puedan incorporarse todo eso como punto final quería mencionarles de nuevo los objetivos y al final de este seminario queríamos uno describir las características de la nueva generación de Harvey y los programas de entrenamiento electrónico de U-Medic y adicionalmente discutir la importancia de la integración curricular de tecnologías educativas para lograr integrar estas en el aprendizaje de los estudiantes y desarrollar un plan personalizado para entregar a Harvey y a U-Medic en su programa educativo como punto final les dejo el slide les pido que nos cuando quieran visiten nuestro centro con anticipación nos avisan mi correo se encuentra allí y bueno quedo infinitamente sus órdenes mi gente latina y espero verlos pronto por acá que nos acompañe en el aprendizaje de los estudiantes en el aprendizaje de los estudiantes Gracias por ver el video.